En la vía de la Universidad Francisco de Paula Santander se encuentran las instalaciones de la FEX. La coordinadora Sonia Bergel explica cuáles son algunas de las carreras profesionales que se vienen ofreciendo. Tenemos administración financiera, administración de negocios internacionales, publicidad y diseño gráfico y este año ya recibimos, a partir de noviembre del año pasado, la aprobación por el Ministerio de Educación Nacional para la carrera de administración turística y hotelera. La coordinadora de la FEX en Ocaña, Sonia Bergel, extiende una invitación a la comunidad de la región para que se vinculen a esta institución. Nuestras carreras todas, además de que tienen los registros calificados por el Ministerio de Educación Nacional, goza de una amplia financiación la FEX. Nosotros lo único que necesitamos es que los chicos tengan la necesidad, quieran formarse, quieran definir su futuro. Tenemos el acceso a la universidad supremamente fácil. Nuestra página web es www.fes.edu.co. Ahí ellos encuentran toda la oferta educativa, unas excelentes instalaciones, pensado todo en la comodidad y en el que hacer académico de los estudiantes sea lo mejor. Los requisitos son muy simples, ser bachiller, haber presentado las pruebas de estado y llenar el formulario de inscripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!